La estudiante de la Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Daniela Alejandra Bastidas, resultó ganadora del The Genevieve Speak Awards en el XVI Congreso Internacional de Lactoferrina, celebrado en Roma, Italia, del 6 al 10 de noviembre pasado. La estudiante universitaria de posgrado se posicionó como la ganadora de este premio otorgado por la Sapienza Universidad de Roma en la XVI edición del Congreso sobre Estructura, Función y Aplicaciones de la Lactoferrina con el proyecto denominado Comparación de la Respuesta Inmune Inducida por Lactoferrina en Células Rau 264.7 y Células Yurkat. Me siento muy contenta, orgullosa de las personas con las que me tocó trabajar. Yo sé que el tener a la mentora que tuve me facilitó mucho las cosas porque tener una relación tan amena y estrecha con alguien que te está llevando de la mano es, siento que crucial para que uno, la verdad, logre los objetivos que uno necesita. De la XVI edición del Congreso, Daniela Bastidas mencionó que uno de los principales objetivos de este año radicó en la búsqueda de una mayor divulgación de los mecanismos moleculares en la base de la funcionalidad de la lactoferrina, así como en debatir sobre los resultados clínicos para aumentar las posibles aplicaciones terapéuticas de la lactoferrina en la salud y el bienestar humanos, por lo que no dudó en inscribir su proyecto de maestría. Finalmente, la doctora Nidia Maribel León Cicairos, profesora investigadora nivel 3, responsable del Laboratorio de Biología Celular, donde Daniela Bastidas y ocho estudiantes más desarrollan este y otros proyectos de posgrado, comentó que para la UAS es primordial el apoyo a la investigación, a la academia y a la docencia, por lo que este premio otorgado es el resultado de la calidad educativa con la que egresan los estudiantes universitarios. Universidad Autónoma de Sinaloa